Hola que tal están todos, ahora vamos a revisar que es lo que ha pasado en el balonmano femenino el día de hoy Se ha jugado lo que es la tercera fecha, en el grupo B Paraguay perdió 22 a 23 ante Uruguay y Brasil derrotó 49 a 11 a Cuba Bueno vayamos a ver eso, Paraguay 22 a 23, el primer tiempo había sido 11 a 9 a favor de Uruguay El segundo 13 a 12 a favor de Paraguay, si sumamos sale 23 a 22 a favor de Uruguay Y en el otro partido del grupo pues Brasil derrotó 49 a 11 a Cuba 26 a 6 el primer tiempo y 23 a 5 el segundo tiempo 49 a 11 Entonces las posiciones en este grupo, Brasil 6 puntos, Paraguay 2 puntos, Cuba 2 puntos, Uruguay 2 puntos Brasil está en los 6 finales, bueno Brasil y Paraguay, que bueno Paraguay se ha beneficiado sobre todo de la cantidad de puntos anotados Vayamos a ver que es lo que ha pasado en el grupo A, donde Argentina derrotó 31 a 10 a Canadá El primer tiempo había acabado 15 a 4, el segundo tiempo 16 a 6 siempre a favor de Argentina 31 a 10 entonces el resultado Y Chile derrotó 23 a 15 a Puerto Rico Primero lo había ganado Puerto Rico 12 a 9 Pero en la segunda parte Chile remontó 14 a 3 23 a 15 entonces el resultado Argentina tiene 6 puntos, Chile tiene 4 puntos, Puerto Rico 2 puntos y Canadá 0 puntos Vayamos a revisar Cómo se va a jugar el día de mañana Tenemos la clasificación del quinto al octavo Cuba contra Canadá Puerto Rico contra Uruguay Claro, aquí los ganadores van a ir por el quinto y el sexto Y los perdedores van a ir por el séptimo y el octavo Mientras que también tenemos las semifinales Esto va a ser el día El día sábado se van a jugar las semifinales Y este día es el partido O sea, tenemos el día de descanso el día de mañana Y nos vamos directamente al día sábado Argentina contra Paraguay Y Brasil contra Chile Así que podemos tener una final De clásico Brasil contra Argentina En el balón humano femenino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!